Música 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 Siempre buscando la oportunidad y el pretexto de ser aturado Y no otra cosa que pensar en sí que nos vamos a ir ilusionados Solo tú y la esquina, en mi sueño ya la había besado Y a dónde voy, hoy es tu nubes, ahí están mis sueños que he dibujado Y a dónde voy, hoy es tu nubes, ahí están mis sueños que he dibujado Y a dónde voy, hoy es tu nubes, ahí están mis sueños que he dibujado Y a dónde voy, hoy es tu nubes, ahí están mis sueños que he dibujado Hasta que eres morir, aquí de ti estoy muy enamorado Hasta que eres morir, aquí de ti estoy muy enamorado Y a dónde voy, hoy es tu nubes, ahí están mis sueños que he dibujado ¡Yeah!